Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Alternativa Nikkei. Nos encontramos en La Plata para vivir un nuevo Bono Dori, el décimo octavo que se organiza desde 1999. ¿Querés ver todo lo que hubo en este evento? El más grande de Argentina, de nuestro país. Acompáñanos, acompañada Alternativa Nikkei, en este video. Buenas tardes, amigos de Alternativa Nikkei. Nos encontramos en el escenario del Bono Dori de La Plata. En esta ocasión vamos a preguntarle a la gente, en una sola palabra, ¿qué es lo que le pareció este Bono Dori? Muy prólico. Imperdible. Increíble. Genial. Novedoso. Espectacular. Buenísimo. Espectacular. Paz. Yaquitori. Alma Azul. Taiko. Lindo. Eje. Lindo. Gracias. Maravilloso. Alegría. Suagashi. Mágico. Fút. Tú. Tú. Gracias.